En 2009 se estrenó una película de terror producida por Leonardo DiCaprio llamada La huérfana. La película protagonizada por Vera Farmiga, la misma actriz de El Conjuro, cuenta la historia basada en un matrimonio que toma la decisión de adoptar a una niña de 8 años de nombre Esther. A partir de este punto de la historia habrá spoilers de la película, así que si no la viste te recomiendo que saltes esta parte. Bien, continuemos. A medida que va transcurriendo la trama de la película, se descubre el secreto de la niña. Ella no era una menor de edad, sino que era una mujer de 33 años que sufría de una enfermedad que hacía que luciera como una pequeña niña. Lo que muchos no saben es que este film fue inspirado en el caso de una mujer con trastornos mentales de la República Checa en 2007, el aterrador caso de Barbora Skirlova. Esta historia es aún más siniestra que la de la película y más repulsiva. La mujer nació en República Checa y sufría de la misma enfermedad que Esther, la protagonista de la película La Huérfana, lo que le permitía verse como una niña de 13 años de edad. No se tenía mucha información de sus padres, ni sobre su infancia, solo se conocía sobre el encierro que tuvo Barbora en un centro psiquiátrico siendo tan solo un adolescente, al mostrar rasgos de psicopatía. Barbora era brillante y aprovechó su enfermedad para hacerse pasar por una menor de edad, engañando a personas para ser adoptada y además manipulando a las autoridades para no ser arrestada y juzgada por sus engaños. Clara y Caterina Mawerová también nacieron en República Checa y en el seno de una familia de clase media. A pesar de los esfuerzos de sus padres, nunca tuvieron una niñez como la de los demás, pues ambas sufrían de episodios de esquizofrenia. Clara conoció a Barbora en la universidad mientras estudiaba pedagogía. Durante algunos días mantuvieron comunicación y se hicieron grandes amigas. La supuesta niña le aseguró que había escapado de un centro de menores por los malos tratos que recibía y que no tenía a dónde ir, por lo que Clara decidió llevarla a su casa en Curín. Clara acababa de terminar un proceso de divorcio del padre de sus dos hijos, ambos tenían entre 8 y 10 años, y le había pedido a su hermana Caterina irse a vivir con ella. Barbora encantó tanto a las mujeres que decidieron adoptarla. Todo parecía normal, pero Barbora comenzó a sentir celos por la atención que recibían los niños por parte de Clara, así que decidió empezar a hacer travesuras para inculpar a los niños. Las cosas se empeoraron cuando la mujer de 33 años incitó a Clara y Caterina a unirse a una secta religiosa a la que ella pertenecía, que se denominaba el Movimiento Grial. Esta era liderada por un ser conocido como el Doctor, quien se comunicaba con sus fieles por mensajes de texto y les recomendaba que practicaran el canibalismo, la promiscuidad sexual y el incesto. Desde pequeñas, las hermanas Mauero Bá aseguraban que sufrían de alucinaciones iguales a las de Juana de Arco, y que estaban a la espera de una misión divina, lo que facilitó el trabajo de Barbora para ser las partícipes de la secta. Además, las convenció de meter a sus dos hijos, los dos hijos de Clara, dentro de una jaula y torturarlos en el sótano. Con el paso de los días, las torturas apenas iniciaban y empeoraban. Según relató uno de los menores de edad en el juicio, su madre, su tía y Barbora los golpeaban, los amordazaban, los bañaban con cubetas de agua fría, apagaban cigarrillos en ellos y los mantenían viviendo como animales y entre sus propios desechos. Cuando los niños estaban a punto de morir, Barbora, obsesionada con la historia de Hansel y Gretel, convenció a las hermanas de engordar a los niños, para luego obligarlos a sacarse pedazos de carne, los que debían ser devorados por los infantes y por ellas, para cometer canibalismo. Su objetivo era hacer que los chicos siguieran ciegamente sus objetivos religiosos. Manifestaba que la intención era crear personas con una voluntad completamente quebrada. Barbora había comprado un equipo de vigilancia usado para bebés recién nacidos y lo instaló en el sótano para vigilar a los menores mientras ella no estaba. El problema es que sus vecinos habían comprado la misma tecnología y cuando intentaron usarla, captaron por error la señal de la casa de las mujeres. Por aquel accidente, a través de su monitor, los vecinos pudieron observar el horror que en esa casa habitaba. Impactados ante semejante escena, dieron de aviso a las autoridades, quienes llegaron a investigar la denuncia. Al entrar al sótano, quedaron impresionados al encontrar a dos niños desnudos en una jaula, acostados entre su propio excremento y una niña llorando desconsolada pidiendo ayuda. Barbora se había hecho pasar por Annika y manifestó que había sido adoptada por Clara. Los oficiales arrestaron a las hermanas y se llevaron a los niños a un hospital, donde uno de ellos falleció producto de las lesiones. En tanto, Annika se las arregló para escapar y desaparecer por completo. Durante el juicio, las mujeres reconocieron sus crímenes, pero aseguraron que fueron manipuladas por Barbora, quien también fue acosada por el niño que sobrevivió a los horrores causados por su madre y su tía. Tras escapar de República Checa, al parecer con ayuda de personas pertenecientes a dicha secta, Barbora viajó hasta Noruega, donde se hizo pasar por un adolescente varón de 14 años. En gordo varios kilos, se cortó el pelo y se hizo llamar Adam. De nuevo, encontró a una familia que se hizo cargo de ella, pero esta vez fueron sus peculiaridades en la escuela lo que la delataron. Además, aseguraba que había escapado de casa porque no quería ser testigo en un juicio. Profesores del colegio donde estudiaba intentaron contactar a las autoridades para saber más de ella, pero fue cuando Adam volvió a desaparecer. Por suerte, la policía checa ya había enviado una orden de captura internacional contra Barbora, por lo que su imagen estaba en todas partes. Poco después, fue encontrada y apresada en el norte de Noruega, siendo de vuelta a su país natal, hasta donde llegó abrazando a un oso de peluche como si fuera una niña. Clara fue condenada por sus crímenes a 12 años de prisión. Caterina fue condenada a 10 años de prisión y Barbora a 5 años, por ser autora intelectual de los hechos. Barbora apeló en 2011 y quedó en libertad. Hoy, en día, se desconoce su paradero. Sin duda, la realidad supera la ficción, siempre. Este caso fue sumamente horrible y macabro, carente de toda humanidad. Y aún así, la autora de todo esto quedó en libertad. Esta es otra prueba más de que la justicia en el mundo tiene muchas falencias aún por corregir. Si les gustó el video, denle like y no olviden compartirlo con sus amigos. Eso me ayudaría mucho a crecer. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo video.